La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban locos colotes, cantando bien esos hotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó este colote Cuando llegó este colote, calmando a veces el lindote Hoy se casó el buitacoche Con una braca famosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Estaban en el estrado cuando llegó este colote Estaban en el estrado cuando llegó este colote Quiriéndole su carparro, rodado pero comprado Comprado con su tierra Y hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero Y dijo su compañero Hoy se casó el buitacoche Con una braca famosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Estaban en el estrado cuando llegó este colote Estaban en el estrado cuando llegó este colote Quiriéndole su carparro, rodado pero comprado Comprado con su tierra Y hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero Y dijo su compañero ¡Los Música! ¡Le eche un grito, mi primo! 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 ¡Eche un grito, mi primo! ¡Eche un grito, mi primo! ¡Eche un grito, mi primo! ¡Le eche un grito, mi primo! ¡Eche 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 un grito, mi primo! Y toda la raza de Zacatecas ¡Eche un grito, mi primo! 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 ¡Qué hermoso! ¡Ayúdame que bueno! ¡Ese trancho de Texas es un primo! ¡Ese trancho nuevo! ¡Ese latinaja! ¡Ese urbano! ¡Ese alteraos! ¡Ese trancho de Texas! ¡Saludos! ¡Ese trancho de Texas! ¡Ese las flores! ¡Adiós! ¡Gracias y bien! ¡Saludos, primo! ¡Tinés! Fue siempre mi vida un engaño Tropezar, levantar y dar tu vuelta sin poder llegar Era un caso perdido Hoy, hoy que me encuentro contigo No sé qué pasó, mi mundo cambió Y de repente encontré mi destino Sin querer, sin saber Quiero decir que te amo Que le das vida a mi corazón Que ya no puedo escapar Que ya no puedo dejarte de amar Quiero decir que te amo Que mi vida he sentido igual Quiero dormir, despertar, reír y llorar Junto a ti Junto a ti ¿Por qué quieren más? Es el bravo, mi hermano Si vieras que no soy perfecto Pero mis defectos desaparecen Porque estar junto a ti es demasiado Eres más De lo que yo había soñado Quiero decir que te amo Que nada importa si tú no estás Después de tanto buscar Encontré mi otra mitad Encontré mi otra mitad Junto a ti Quiero decir que te amo Que mi vida he sentido igual Quiero dormir, despertar, reír y llorar Junto a ti Junto a ti Junto a ti Y si está contento Se ha hecho un trago, eh Porque mi hermano Trae algo muy chingón En ese acordeoncito Miren nomás que chulada suena La raza que me apiciamos Se sumbrito, primo ¿Dónde están los celulares en esa noche? Celulares arriba, celulares arriba Todos grabando, todos grabando Porque les voy a enviar un saludo bien especial A toda la raza en esta noche Amigos que radican en Dallas, Texas En Fort Worth, Texas En Ossing, Texas Houston, Texas En Hueco, Texas En San Antonio, Texas En Atlanta, Georgia Amigos de Nashville, Tennessee La raza que está en Chalón, California La raza que está en Chalón, Norte, Carolina En Florida En Raleigh En California Los Ángeles, California A toda la raza que radica En Chicago Todos ustedes, amigos Como olvidar aquella noche que salí de mi tierra Con un montón de sueños Y sin dinero en la cartera Ahora tengo todo Menos lo que yo quisiera Mis padres ya no viven Y de mi vieja Ni hablar quisiera Por buscar una mejor vida Descuidé lo que más quería Mejor me voy Paserritos Ni más rico Ni más jodido Chingao Arriba San Luis Potosí, señores Los Ávila La música que traspasa fronteras Vamos cantando todos en esta noche Vamos a cantarla todos Hermancito ¿Cómo dice? Que me alistara 30 mil Para llegar a la frontera Y que llegando San Antonio Me alistara en otra feria Así me dijo aquel coyote Trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo Te espero en la carretera Todos Llegué a la casa Ya estaba lista la cena Mis hijos ya estaban dormidos La noticia no era buena Mi compañero suplicando Me decía que no me fuera Pero la crisis sin cerritos Cada día está más perra Llegó el domingo La truca ya estaba afuera Brinqué la maleta De modo que no me vean En esta noche Llegamos a la frontera Saqué los 30 Y ni quedó Pa' que comiera Arriba San Luis Potosín Cabrones Arriba Diga saludita De la buena Muchacho Trabajando en mi parcela Arriba San Luis Potosín Trabajando en mi parcela A la raza de Liberty en Texas Si me pongo pelas en su noche no hay bronca Ya lo dijo el viejo martimiano Aquel que radica en Mesquitín de Caramona El que nunca ha tenido dinero Dinero quiere tener Y si algún día lo tiene Loco se ha de volver Dicen que donde uno nace tiene que regresar señores Y únicamente le voy a decir a todos ustedes que tienen Esa oportunidad de viajar a la Unión Americana y regresar Nunca se olvide de su tierra Nunca se olvide de su gente Nunca se olvide Arriba Cerritos y toda su rancherada pelados Por el areo y piedras negras nos cruzaron Dos noches y cuatro días que caminamos De aquel suelo americano que muchos me contaron El boludo anduvo cerca pero siempre me la persinaron Aquí les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de su patria mis queridos mexicanos Regresa el rancho con tus padres y con todos tus hermanos De jodidos no saldremos por las que les trabajamos Únicamente que se escuche el grito bonito reza No se olviden de su patria mis queridos mexicanos No digas que me amaste Calla, dirán que lo soñaste Si mira, mejor no digas nada Calla, dirán que lo soñaste Si ya todo quedó en el pasado Si ya te olvidé Calla, mejor no digas nada Calla, dime Dime, que ganas con llorar Calla, ya sé que estás sufriendo Es el precio de tantos engaños Y hoy debes pagar Y si preguntan de ti Dirán que ya te perdí Y callaré que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de mí tú ya no Ya no tendrás nada Y si preguntan de ti Diré que ya te perdí Diré que ya te perdí Diré que ya te perdí Y callaré que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de mí tú ya no Ya no tendrás nada Yo estaba cortando tú La zanahoria de un nopal Estaba cortando tunas Que pensaba realizar Cuando llegó una morena Me dijo quiero probar Y si me gustan las tunas Yo te las voy a comprar Empecé con una Me siguió con dos Ya llevaba cuatro Se acabó un montón Me quedé mirando Me puse a pensar Con ese dinero Te voy a comprar Y bailéselo Baileselo Baileselo Cuando terminó las tunas se sancuró y se paró Ignorando mi presencia de la muerte se marchó Le dije de morenita las tunas que se comió No quiero que se moleste porque se las cobro yo Me cobré las tunas, me dijo que no Yo pedí la prueba y este me la dio Por eso me diga si tú las quedó Porque la morena no se las pagó Cuando terminó las tunas se sancuró y se paró Ignorando mi presencia de la muerte se marchó Le dije de morenita las tunas que se comió No quiero que se moleste porque se las cobro yo Me cobré las tunas, me dijo que no Yo pedí la prueba y este me la dio Por eso me diga si tú las quedó Porque la morena no se las pagó Vamos a continuar esta noche Avanzamos Saludos a la mitad, gracias a la burro orejona Tengo un placer Vamos a bailar los señores Vamos a bailar los señores Vamos a bailar los señores Que están solicitando a la burro orejona Ahí le va la burro Saludito Un saludo para ver Y para ver La parís Que radica En Estados Unidos Saludos Cordial Yo tengo una burra que tú llores por Y me llores más Voy a pasar Tiene la besa mirada que tú Y a veces rebuzta igualito que tú Tiene la besa mirada que tú Y a veces rebuzta igualito que tú Más saluditos para Rafael Sánchez Más número Sánchez, favorito Báile Y cuando se amate, se pone a pistola Se vino caminando atrás de la cor Tiene la misa mirada que tú A veces reboste igualito que tú Tiene la misa mirada que tú A veces reboste igualito que tú A veces reboste igualito que tú Más saluditos para Pedro Sánchez Y Más Santana, saludos Yo tengo la burra, la remora Tiene la misa mirada que tú A veces reboste igualito que tú Tiene la misa mirada que tú A veces reboste igualito que tú Tiene la misa mirada que tú A veces reboste igualito que tú Tiene la misa mirada que tú A veces reboste igualito que tú Se va, se va A ver cómo nos sale, compadito, se lo enviamos, el Palabamita que lo está soltando, con cariño dice... ¡Eh! 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 Alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella le miras por mí Ojalá que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo te bendigo Soy tu amigo y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Por si el destino me devuelve tu amor Si se lo sabe no bailamos dice así Música 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 San Luis Potosí Rosalas con producción Salud ¡Válenlo, válenlo! ¡Uy, uy! Si no quieres no Cele Vidal Si no quieres no Y ya ¡Gracias! ¡Gracias! No me olvides, corazón, porque el olvido quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas, corazón, empieza después cuando estés cubierta de tu amas De momento, corazón, te pido del amor, no le pongas muchas llenas No me olvides, si me olvidas, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato, ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado, seguirán sonando los hábitos No me olvides, corazón, que no me he ido, simplemente no me quedo No me olvides, corazón, porque el olvido quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas, corazón, empieza después cuando estés cubierta de ganas No me olvides, corazón, de momento, corazón, pido del amor, no le pongas muchas ganas No me olvides, si me olvidas, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato, ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida No te olvides, si me olvides, no te olvides,んで o sea que no hay ¡Adiós! ¡Sólo la gente de la vida! ¡Saludos! ¡Aquí para la gente, a la gente, a la gente! ¡Saludos! ¡Nos adpadáme cosita! ¡A ver a los costachos, a la vez, a los prestantes! ¡Saludos! ¡No hay nada más que hacer! ¡Liego. ¡Eso! Saludos Balciropito de Jesús María Peñiel Olsingranks de Rodrigo V female Para Copa Tipi Para Lidice ¡Ritmo! Roque que fue Dios La música del grupo legítimo Cerrecho de la libertad Ahora los Pérez, los Mimo Rodríguez y los Horta de la Rusia Salud Los Pérez, los Mimo Rodríguez y los Mimo Rodríguez y los Horta de la Rusia Cerrecho de la libertad Saludos 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 Un grande día en cada abrazo, nuestro DJ Un grande día en cada abrazo, nuestro DJ Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear, el ritmo del Paguanto Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear, el ritmo del Paguanto 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 Vámonos a sinonconeo, el ritmo del Paguanto Másis de Tocorro, barriers Por eso un gratis grande en cada abrazo, nuestro DJ Quiero que todo el Paguanto Vámonos a zapatear, el ritmo del Paguanto Vámonos a zapatear, el ritmo del Paguanto ¡Eso! ¡La gente saluda! ¡Salud! Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear el ritmo del Paguango Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear el ritmo del Paguango Buenas noches, el ritmo del borracho ¡Qué bonita chaparrita! 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 Va a pasearla por Jalisco, por Guerrero y Michoacán Si estoy dormido, hoy soy despierto, todas las noches las sueño Si estoy dormido, hoy soy despierto, parece que la vengo a hablar Lo que sí les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla ¡Vamos a vos! Y el saludo para Yosemina, la breve vida de parte de Sergio, saludo para Yose, saludo En el cepillazo, a San Andrés, Texas, saludo Río el panalí, hermano ¡Y se va a ver! Río el panalí, hermano Y el saludo para Yosemina, la breve vida de parte de Sergio, saludo Conocen los morenos, saludo ¡Y los zapateamos, breguapateados! ¡Venimos a los novios! ¡Felicidades para César y Saraví! ¡Felicidades para César y Saraví! ¡Venimos a los novios! ¡Felicidades para César y Saraví! ¡Gracias! 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 Y súmase mi hermano el saludo para Mónica Martínez y para Elises Luna ¡Salud! Y si se va a la mejor vuelta ¡Gracias! 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 En esa noche me quito el estrés Ando contenta Celebraremos porque las cosas salieron como quiero yo Yo no me quepo Y cuando pierdo, porque la vida para mí es un juego, me gusta vivir lo bueno Allá en el rancho me han de acompañar, buenos amigos Son elegidos con los dedos en la mano, los puedo contar No me descuido, cuido el camino, y pa'l trabajo la versión pa' atrás Ante todo la humildad En los lobos de un caballo, aventuras que en mi mente se quedaron En el aire a veces si me ven volando, avionetas en la no me deja bajo Mi pasado fue discreto, no me avergüenza decirles de donde vengo Con un whisky recuerdo los viejos tiempos, mi apodo y mi nombre yo me lo reservo Soy nacido allá en el pueblo Ropa de marca y no es por presumir Hay ocasiones que con guaraches de baqueto y del sombrero me gustaba este Y un buen caballo, bien ensillado, acompañado de una gran mujer Es mi gusto y mi placer Ya platiqué, pónganse críticas, sé que hay envidias Pero se olvidan que se les puede ofrecer un paro que se yo No me da miedo, todo es un riesgo Y entre menos palabras mejor El tiempo se terminó En los lobos de un caballo, aventuras que en mi mente se quedaron En el aire a veces si me ven volando, avionetas en la no me deja bajo Mi pasado fue discreto, no me avergüenza decirles de donde vengo Con un whisky recuerdo los viejos tiempos Mi apodo y mi nombre yo me lo reservo Soy nacido allá en el pueblo Que es la libertad para seguir bailando en esta noche Aquí le ponemos sabor al caño de esta cena bonito Bueno más San Luis Pondos y México Presenta Le volvieron a poner el sabor al caño Suavila ¡Felicidades! Hace algunos años ponete en mi hogar Buscándose mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuida, sé que volverás Luché como un correón volando en el de pesar Buscando algún futuro para poder parar ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¡Vamos arriba! Los Avila Traspasando fronteras Otra vida A tuve donde quise y a mi que un pude amar No me lo que me daban, el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto qué es la libertad Se alza en el vuelo de que se revolar Es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder y pierdes todo al ganar ¡Súmase, los hábitos! Hace algunos años volé de mi hogar Buscando ser mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuídate, sé que volverás Luché como un correo volando a empezar Buscando algún futuro para poder parar Es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder y pierdes todo al ganar Frankie, que es la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder y pierdes todo al ganar Vamos arriba Los hábitos Los hábitos Siguen sonando Los hábitos Otros Zacatecas y San Luis Oigan Guanajuato Chihuahua Y los del Estado de México Arriba la mesa Música Ando me donde quince Ya me tiempo de amar Fue lo que me daban Y el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto ¿Qué es tu libertad? Si alza el vuelo ¿De qué se debe volar? ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Música Vamos a bailar Vamos, vamos Música En tus ojos Estoy mirando Mi sentencia Música Ya no quiero Escuchar las de tus labios Música Solo que un día mi ser Escucho con dolor Que tu amor y mi amor Música Hoy se dicen adiós Música No sé por qué Dolor y amor Siempre se juntan Música ¿Qué le dirás De mi pasión Lo que pregunta? Música Música No hace falta Que nos paguemos Con rencores Música Tú eres libre De marcharte Si lo quieres Música No me importa sufrir Puedes ir donde vas No me voy a morir Música Si a mi lado No estás Música No sé por qué Dolor y amor Dolor y amor Siempre se juntan Música ¿Qué le dirás De mi pasión Lo que pregunta? Música No hace falta Que nos paguemos Que nos paguemos Con rencores Música Tú eres libre De marcharte Si lo quieres Música No me importa sufrir Puedes ir donde vas No me voy a morir Música Si a mi lado No estás Música 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 ¡Azúbale! ¡Quieres más verazos! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Por algo o por alguien que no pudo alcanzar Que no es capaz de perdonar Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se noble Tarde o temprano hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se noble Tarde o temprano hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano hay alguna razón Tarde o temprano hay alguna razón Tarde o temprano hay alguna razón Todo el que te borracho Sientes dueño del mundo Pero la borrachera Pasa hace un segundo La borracha no está muy bien De dónde salgo al revés Paso la calle y el placar De dónde quedas por allá Dicen que los borrachos Todos somos machos Dicen que los borrachos Todos somos machos En ti se mueve Así lo que yo también Mueves de forma de acostumbre De borrachos y como al hombre Dicen que los borrachos La receta para el kilómetro 28 Mueves de forma de acostumbre Todos los borrachos Está muy bien Todo el que sale al revés Paso la calle y el placar De dónde quedas por allá Dicen que los borrachos Todos todos son muy machos Dicen que los borrachos Todos son muy machos Pero la mentira Lo sé muy bien Así lo que yo también Mueves de forma de acostumbre De borrachos y como al hombre Buenas noches La receta para el kilómetro 28 La receta para el kilómetro 28 Dicen que los borrachos ¡Norren! 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 De borrachos Siente 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 Que otro mundo Pero La borrachera Pasa Hace un segundo La borrachos Está muy bien Todo va a pesar Lo que lo al revés Por la calle Luego te quedamos por allá Y así se bailan las luces, oiga Y se pon los borrachosos, todos somos machos Y se pon los borrachosos, todos somos machos Es una mentira que se ve bien, así lo creo que yo también Hoy se pon los borrachosos, no hay borrachos que no me alumere No, no hay borrachos, siempre soy dueño del mundo Pero la borrachera pasa en un segundo Y dice que los borrachos, todos somos machos Hoy se llueve el cielo, copia de mis ojos Deja que te toque el alma Solo en este instante, para que mañana escapes otra vez de aquí Préstame tus labios, brillo de mis sueños Deja que resbales el suelo Projugado el mundo, piérdete en mi brillo Para así saber quién fui Y aunque la tormenta Y aunque la tormenta se se termina No quiero perder tu aroma Aunque vengan soles y con ellos calma No quiero borrar tus huellas Hoy que ya no estás conmigo Conmigo Y es el profundo bravo mi hermano Y quien más Cuanto dura el día, puede que sea corto Pero para mí es eterno Quien se que te tenga Cuéntale que has ido al paraíso ya conmigo No es cuestión de ego No es cuestión de ego Es para advertirle Que tu amor no es un juego Hoy que duele tanto Hoy que ya te has ido Hoy que ya no estás conmigo Quiero que la vida Te conceda siempre Ser feliz eternamente Hoy que ya no estás conmigo Hoy que ya no estás conmigo Por mi corazón Dejará de latir Porque tu ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tienes dueño Tu te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz Lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tienes dueño Que suena bonito Ya no podré cantar Más conmigo Más conmigo Más conmigo Siempre voy a llorar Sin consuelto Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tienes dueño Tú te podrás Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz Lo deseo Por mi corazón Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tienes dueño Más conmigo Más conmigo Más conmigo La raza La raza La raza La raza Bailonguera Pelados A ver hermano La raza De Zacatecas Oiga La raza Monterrey Nuevo León A los amigos De Oaxaca La raza De Chicago Y no Esa ya La Unión Americana La gente De León Guanajuato Jalisco Donde te quedas Y la raza De San Luis Potosí México Se llama Tonto Mi corazón Oiga Pero no entiendes Hermano Allá por Danas Deja Si señor Tonto Mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás En mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar Sin consuelo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón Ya no tiene dueño Y los hábila Y los hábila Dejará de latir Y los hábila Y los hábila Sí wollen Dejará de latir ¡Gracias! ¡Gracias!